Muchos se llaman adoradores, hay quien grita gloria conmigo. Tú le subes y tú le analizas, gloria el Señor. Y tú lo que eres, alabanza el cordero. No te dan ni un suma, su tanza, se de un jugo, gloria el Señor. Porque se quedan abrumados arriba. Hay quien grita gloria conmigo. ¿Usted sabe que lo que un profeta, usted sabe que lo que un adorador, alabanza el cordero. Es donde Dios dice por medio de las palabras que el Padre busca tales adoradores que lo adoran en el espíritu. Y en verdad, alabanza el cordero. ¿Cuáles son los que adoran en el espíritu? Los que adoran en el espíritu son los que cuando te levantan las calunias. es que cuando te levantan las críticas, te levantan los vientos. Y tú dices, yo puedo decir santo todavía. Si el diablo me está con la colla, yo digo gloria. Por eso estoy ministrando con el tema, es que se vean abrumadas en el punto de la vida. ¡Dios mío! 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 ¡Ey! ¡Escúchame! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Anda! ¡Sólo es un gozo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escúchame! 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 ¡El tema que Dios trajo aquí no fue un tema humano! ¿Escúchame? ¡Escúchame! Y por eso le dije que la amenaza de Dios que... ¡Y Satanás le dijo a la muerte! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Escúchame esto? Hubieron personas que el Ángel de la muerte la visitó y le fue a quitar la vida, Gloria y el Señor. Hay personas amadas que pueden estar aquí respirando. ¡Sí! ¡Escúchame!